¡Suscríbete al canal! En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Najera Familiares de los 43 desaparecidos de Yopsinapa instalan plantón en la Ciudad de México Y se reúnen con Enrique Peña Le tendremos todos los detalles con nuestro enviado especial Alejandro Ortiz Avanza la marcha de normalistas de Ticla a Chilpancingo sin incidentes La policía se replegó para facilitarles el paso En el cuarto día de paro del suspec en el Estado, los trabajadores señalan No abandonaremos nuestro movimiento Guerrero, nuestro Estado, es reprobado en materia de corrupción Ocupan los primeros lugares a nivel nacional Reconoce el propio Contralor del Estado, Eduardo Loria Madres de familia bloquean el Boulevard Vicente Guerrero Y retienen a maestra ante incumplimiento de mandar a profesores Para la secundaria de las cruces Vecinos del barrio de las playas Denuncian fuga de gas doméstico en la calle Teniente Azueta Piden el retiro de un tanque Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Tener oportunidad, gracias a Dios, de abrir micrófonos en esta tarde Tarde ya de jueves, jueves 24 de septiembre Un día, pues sin duda alguna, importante para todos los guerrerenses En estos momentos ya se encuentran reunidos Le adelanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto Junto con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa Se encuentran en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad Esto allá en el Instituto Federal Le tendremos toda, toda la información Con nuestro envío especial a Alejandro Ortiz Pero de antemano, antes que nada Un cordial saludo para usted que nos acompaña en el 89.7 FM Para usted que nos acompaña en el 1400 de AM Para usted que nos ve y que nos sigue vía televisión online En Enfoque Informativo.mx No tiene esa idea cuánto le valoramos, cuánto le agradecemos El que sea fiel, desde luego, a este noticiario Que es único en Guerrero Porque es único, permítame que se lo recuerde Simple y sencillamente porque es independiente Pero independiente, no de esos que los mantienen para que salgan al aire Obviamente profesional Le presumo, tenemos el mejor equipo humano De todo el estado de Guerrero Que elabora para este noticiario Y para el periódico Enfoque Diario Y desde luego, porque es de todos ustedes ¿Sí? De usted que me acompaña en estos momentos En el automóvil, en el taxi, en el urbano Usted que me acompaña en su oficina Usted que nos acompaña desde luego En su hogar En su comercio Donde quiera que usted se encuentre Un saludo muy cordial De verdad, de parte de todos nosotros Los que elaboramos aquí en Enfoque Informativo Vamos a irnos directamente, señoras y señores A la información nacional Enfoque Nacional Bueno, esta fecha es importante Lo que está ocurriendo, le insisto En estos momentos al interior del Museo Tecnológico De la Comisión Federal de Electricidad Este lugar fue elegido para la reunión Entre los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos De Yopcinapa Y desde luego también Pues el propio presidente de México Enrique Peña Nieto Sería materialmente la segunda ocasión Que se están reuniendo de manera abierta Abierta porque al final Pues habrá conferencias de prensa Y se podrá saber Qué es lo que está pasando Insisto, en ese lugar Los propios familiares Se fueron al Distrito Federal Desde ayer Pernoctaron en la Ciudad de México En el Zócalo Capitalino Ahí pusieron desde luego Pues su campamento Incluso ayunaron Ayunaron para poder estar De alguna manera simbólicamente Pidiendo el apoyo Del Creador Para que las cosas surjan Como deben de surgir El apoyo ha sido irrestricto De los capitalinos Hacia este movimiento Gentes que se acercan Gentes que los saludan Y bueno Pues como le habíamos dicho a usted Hoy En este estudio Totalmente en vivo Vamos a trasladarnos Hasta la Ciudad de México Con nuestro enviado especial Con Alejandro Ortiz Quien le tiene a usted Toda una crónica De lo que se ha vivido Desde que han llegado Insisto Los familiares Hasta la salida De convoy Que se va Hacia este lugar Donde se encuentran ya reunidos Insisto Los 43 familiares O los familiares De los 43 Con el presidente Enrique Peña Nieto Alejandro Ortiz Muy buenas tardes Desde la Ciudad de México ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes auditorio De Enfoque Informativo Les saludo con mucho gusto Héctor El día de hoy Pues literalmente Ya casi un año De cumplirse la tragedia En la ciudad de Iguala En donde fallecen Que hay civiles Entre ellos Desnormalistas de Yotinato Y 43 estudiantes Fueron desaparecidos Se da la segunda reunión En la Ciudad de México En el auditorio De la Comisión Federal De Electricidad Entre el presidente De la República Enrique Peña Nieto Y padres y familiares De los 43 alumnos desaparecidos Llegar a este punto Héctor No ha sido nada sencillo Para los padres de familia Y es que literalmente Pues se les cerró Las vías de comunicación En días pasados En el nuevo libramiento A Tixtla Hubo un cerco policíaco Tanto de gendarmería Como federales Y estatales Que intentaban impedir Que los familiares Salieran de la ciudad De Tixtla Esto pues Bajo el argumento De que podrían llegar A la capital A realizar Distintos actos De movilizaciones Sin embargo Lograron ya instalarse Desde el día de ayer Como lo comentabas En la plancha Del Zócalo De la explanada Del Zócalo De la Ciudad de México En donde instalan Un campamento Un templete A ellos se unen Otros movimientos sociales Pero pues son básicamente Los padres De los 43 desaparecidos Quienes están encabezando Esta actividad En el Zócalo De la Ciudad de México Hay un detalle Como también ya lo habías Hecho mención Y es que como parte De las protestas En el marco De la jornada global Por Ayotzinapa Están llevando a cabo Un ayuno De 43 horas El cual inició El día de ayer A las 7 de la noche Terminará Durante el día sábado En la realización De las actividades Aquí mismo En esta ciudad Como parte ya Del primer aniversario Ante los hechos De Iguala Y las pocas respuestas Que han tenido Por parte de las autoridades Hemos tenido la oportunidad Héctor De platicar en exclusiva Con algunos padres De familia Y han adelantado Ya cuál será Parte del tema A tratar con Enrique Peña Nieto Y como ya lo habían señalado Es que están pidiendo Soluciones Están pidiendo Respuestas ya inmediatas Y recriminar Que no se han cumplido Ninguno De los 10 puntos Que se firmaron En la primera reunión Que estuvieron Con el mandatario De la República Mexicana Esto debido A que pues Tanto Las autoridades De la PGR Que también A nivel estatal No han podido Instituir vías De comunicación Reales Como ellos señalan Así como Respuestas Satisfactorias Entre otros De los temas También pedirán Que se respete La permanencia Del grupo Interdisciplinario De expertos Independientes Y que también Se avale El estudio Que ellos Han llevado A cabo Si te parece Héctor Vamos a escuchar Parte de la crónica Desde cómo fue salir De la ciudad De Tixla Hasta el día de hoy En estos momentos Como ya se lleva A cabo la reunión Algunos de los puntos Que recriminarán A Enrique Peña Nieto Y de los cuales También se hablarán En voz De Margarito Guerrero De la Margarito Guerrero Tecuapa Quien es padre De Yesivani Guerrero de la Cruz Quien supuestamente Habría sido Identificado Por la Universidad De Ingo Como el segundo Normalista Entre los restos Del basurero De Cocula Escuchemos la participación Del padre de familia Que genera Toda esta historia Pues en la tarde Nosotros Les volvemos a decir Que nosotros Teníamos que pasar Fue era caminando Fue era Teníamos que venir A lo que veníamos Que si Si ellos Se volvían a poner En un plan Teníamos que volver A hacerlo Igual Pasamos 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 Y Se nos abrieron Otra vez pues Porque Ya veníamos listos También nosotros Para lo que fuera Otra vez Y se quitaron Margarito El día de hoy Tienen una reunión Con Peña Nieto ¿Qué esperan ustedes De los padres de familia De esta reunión? Pues nosotros Pues esperamos O de gritarle Pues lo que Tenemos que Gritárselo Que no ande Con sus mentiras Que Él sabe de todo Y Nos tiene que dar una respuesta Ya Porque si lo que está pasando Es por él Y si no puede Que se vaya Pues eso ya se lo hemos dicho Varias veces Y Como que no Oye No Pues Fue sobre elección Popular ¿Recuerdas? Sí Pues Con nosotros Le vamos a decir pues Que las mentiras Que nos ha dicho Pues se le fueron abajo Con los expertos Y es lo que le está doliendo Oiga Dígame Usted no merece Un respeto No Otra Ya le dijimos Que lo respetamos Otros tiempos Desde entonces Le perdimos el respeto Y Ya no Margarito Pues según La declaración De la PGR De la semana pasada Pues era su hijo Era mi hijo Si eso lo estoy platicando Habían encontrado Entre los restos Pero usted ya había diseñado Desde antes Sí Les habíamos dicho ya Que Eso ya venía Sobre nosotros Lo que iba a salir Con su Cualquier tarudada Iba a salir Por lo que le hicimos Con los expertos Y No creen nada No creen nada De lo que les ha dicho No Porque pues ahí estaban Los expertos Y yo cuando estaban hablando Quisimos parar Esa Esa Ese Este Este reporte Que iba a hacer La procuradora Todos estábamos Allí con él Y quisimos Y no No quise entender Y le dijo La experta Pues haga Diga lo que Diga Yo soy el experta No si usted Dice Yo llevo mi reporte Y eso Margarito Una pregunta obligatoria Es que están cansados A un año De estar luchando No Pues cansados No Estamos Más enojados Más enojados Y Con más fuerza Porque ahora tenemos Quien lo debienda Los Expertos Bueno Héctor El cansancio No se ha visto evidente Al menos reflejado En los rostros De los 43 padres Pero si se ha visto Considerablemente Disminuido El ánimo De ellos Varios de ellos Incluso el día de hoy Todavía Pues han Ronto en llanto Al cumplirse casi un año Y ser cuestionados Por los decenas De medios de comunicación Nacional e internacional Que se apuestan En estos momentos También sobre El parque De Chapultepec En espera Pues de salir Que salgan los padres De los normalistas Y den algún tipo De respuesta O de qué se trató De qué se habló En esta reunión Con el presidente Peña Nieto Hay obviamente Furor Hay todavía dolor Por parte de los padres Y algo impresionante Aquí en la Ciudad de México Héctor Es que el apoyo No se ha dejado sentir Por parte de los capitalinos Y es que incluso Cuando los padres Ya se iban del Zócalo De Chapultepec A la reunión Con Peña Nieto Se formó Una valla humana De vecinos Que iban pasando Por el lugar Y todos ellos Aplaudieron Todos ellos Siguieron Y demostraron El apoyo A los 43 padres Asegurando que no Estaban solos Vamos a escuchar Si te parecen Los gritos Las consignas De apoyo Que gritaban En cuanto Cuando los padres De familia Subían los autobuses Y se retiraban Del Zócalo De la Ciudad de México Escuchemos Y castigo a los culpables Ahora, ahora Se hace indispensable Presentación Comida Y castigo A los culpables Mi perdón Mi olvido Castigo A los asesinos Mi perdón Mi olvido Castigo A los asesinos Bueno, estos fueron Cientos de personas Quienes participaron Y se sumaron A último momento De esta valla humana Para respaldar Y dar apoyo A los padres De familia Y para ampliarte Un poco más De cómo está Ahorita Esta situación Desde el punto En donde empieza El cerco de seguridad Por parte del Estado Mayor Presidencial No hay ni siquiera Acceso visible Del auditorio De la CFE Está realmente Muy muy retirado Desde el punto Donde se encuentra Ya el cerco De seguridad De manera extraoficial Han informado El Estado Mexicano Que a las 3 de la tarde El Presidente de la República Dará una conferencia De prensa Con los medios De comunicación Que estamos afuera De este lugar Para dar un pronunciamiento Sobre la reunión Y a las 5.30 de la tarde Serán los padres De familia En el choque De la ciudad Cuando den a conocer De qué hablaron Realmente En esta reunión Y si realmente Salieron contentos O al menos Con alguna respuesta Favorable Esto es parte De lo que sucede En la Ciudad de México En este día En el marco Del primer aniversario Del atentado Contra los estudiantes De Ayotzinapa En la ciudad de Iguala Héctor Mi información Pero un momento Regresamos más adelante Alejandro Nada más para puntualizarle A la ciudadanía Desde luego Tú te encuentras Ahí en el Distrito Federal Has estado cubriendo Has estado cubriendo puntualmente Todo este Esta situación Que se ha vivido En el estado de Guerrero Desde hace un año Eres digamos De los más inmiscuidos Tanto en la parte Del propio gobierno Del estado En lo que ha dicho El gobierno del estado El gobierno federal Y lo que ha pasado En Tisla Lo que ha pasado En la propia normal De Ayotzinapa El medio enfoque Informativo Es de los digamos Contados Que tienen acceso Incluso En la propia credibilidad Por parte de estos jóvenes Normalistas de Ayotzinapa Y de los propios familiares Y bueno Todo esto que tú estás comentando Hasta donde tenemos entendido Incluso A un principio Se había dicho De que era una sede Donde se iba a reunir El presidente de México Con los familiares La cambiaron esa sede Al final se decidieron Por este museo tecnológico De la Comisión Federal De Electricidad Que se encuentra En la zona de Chapultepec Para ser exactos Y desde luego Tengo entendido Que después Habrá un pronunciamiento Del presidente de México También habrá un pronunciamiento Vamos a una conferencia Por parte de los familiares De los cuarenta y tres Pero también Tengo entendido Que habrá hoy por la tarde Una marcha Una marcha de apoyo Por los ciudadanos Desde luego Que quieran marchar En apoyo A los familiares Hoy mismo En el Distrito Federal ¿Puedes confirmar O desmentir esto? Así es Esto que acabas de comentar Tiene totalmente Ya está totalmente Confirmado Principalmente El tema De la sede Del cambio De la sede De la reunión A los padres No se les informó Ya hasta que estaban En las puertas De los pinos Cuando les dijeron Que tendría que ser cambiada La sede de dicha reunión Y se fueron trasladados Algo de lo más importante Es que sí Se llevará a cabo Una protesta Por parte de movimientos Estudiantes Y ciudadanos De la capital De México Quienes llegarán Al Zócalo De la ciudad A reforzar El campamento Que mantienen Desde el día de ayer Así como Para manifestar El apoyo A los padres De familia Incluso Esto Hay un detalle También importante A considerar Y es que Dependiendo De las soluciones De las respuestas Que se ven aquí Podrían intensificarse Las movilizaciones En todo el estado De Guerrero En Chilpancingo Ya se encuentran Normalistas De Ayotzinapa Entonces Es un punto clave Saber qué es lo que Está pasando En estos momentos Al interior Del auditorio De la Comisión Federal Electoral Para saber de ahí Qué va a pasar Con el movimiento social Y sobre todo Pues con este tema De los 43 desaparecidos Vamos a regresar Más adelante contigo Alejandro Te pido por favor Te mantengas Totalmente pendiente Del siguiente llamado Que será casi Al término del noticiario Desde luego Como sabemos Se supone Que terminaría Esta reunión A las 3 de la tarde Pero pues obviamente Yo no creo que el presidente De México No quiera escuchar Y no quiera sobre todo Intercambiar opiniones Con los familiares Considero que pudiera Tardarse mucho más Pero lo que sí Regresamos contigo Hasta antes de que Concluya este noticiario Para que nos digas Lo último De lo último Que tú veas O que tú Te percates De lo que está pasando Allá En esta reunión En el Museo Tecnológico De la Comisión Federal De Electricidad Gracias Alejandro De momento Buenas tardes Héctor Bueno Hemos desplegado Señoras y señores Es un gran dispositivo Desde luego De nuestros compañeros En elementos Que están trabajando Para mantenerlo Como ningún otro medio Totalmente en vivo Vamos ahora En esto Que le tengo ya preparado De cómo ha salido Esta marcha Esta marcha De estudiantes De la normal De Yorpsinapa Como usted sabe Se ha dado ya Un enfrentamiento Anteriormente Con la policía Bueno pues hoy Hoy señoras y señores Marcharon Rompen este Cerco policiaco Y logran incluso Llegar a la propia Capital del estado Chilpancingo Vamos con mi compañero Bernardo Torres La tiene usted Toda la cronología De lo que ha sucedido Desde luego Desde la salida De Tixla Hasta lo que está pasando En estos momentos En la capital del estado Bernardo Torres Muy buenas tardes Hola que tal Les saludo con gusto Auditorio de Enfoque Informativo De igual forma A las 10 de la mañana Aproximadamente Un grupo de alrededor De mil estudiantes Normalistas De Yorpsinapa Y de la Federación Estudiantil Comunista y Socialista De México La Fexum Marcharon desde la ciudad De Tixla A Chilpancingo Como lo anunciaron Desde el día de ayer Esta marcha Se da bueno Luego del cerco Policiaco Que estableció el gobierno Del estado Para impedir Que normalistas Llegaran a la capital Del estado De Guerrero Chilpancingo En donde se están Llevando a cabo Movilizaciones A un año De la desaparición De los 43 estudiantes De la normal Rural de Yorpsinapa El 26 y 27 de septiembre En la ciudad de Iguala En esta marcha Participaron los normalistas Quienes portan Retratos En pintura De cada uno De los 43 estudiantes Avanzaron desde la ciudad De Tixla Recorrieron Estos 14 kilómetros Que conforman Esta carretera federal La carretera vieja Como se le conoce En estos momentos Héctor Están arribando A el congreso Del estado En donde se lleva A cabo un mitin Aquí En este mitin Reclaman Al gobierno del estado El cerco Policiaco Que se estableció Comentarse Héctor En el momento En que pasaron Por el retén Que tiene establecida La policía municipal En el punto Conocido como El puente del molino Los policías Antimotines Se replegaron Hacia el monte Incluso Pusieron una especie De cerco Para evitar El paso De normalistas Hacia donde ellos Se encontraban Sin embargo Permitieron el libre paso No los revisaron A los normalistas Tampoco Pasaron Sin ningún incidente A excepción De algunas consignas Que corearon En contra De los uniformados Que se encontraban Apostados En las laterales De esta carretera Federal En estos momentos Se encuentran aquí Frente al congreso Del estado Realizando un mitin Precisamente En donde culminará Esta movilización Que llevaron a cabo En este día Héctor No sé si Si pudiéramos Poner de alguna manera Qué tipo de consignas Se han dicho Entendemos que Hoy Mágicamente Los policías Se replegaron Se hicieron un lado Para permitirles el paso A estos jóvenes Normalistas De Yopsinapa Pero también No sé cuál ha sido El posicionamiento De los propios capitalinos De Chilpancingo Los han apoyado No los han apoyado Los ven fríos Los apoyan ¿Cuál es la situación Que prevalece En cuanto a la sociedad Capitalina? Si los apoyan Héctor Fue muy notorio Un apoyo De parte de la población En la carretera De Ticla Chilpancingo Arribaba gente Que llevaba costales Con naranja Garrafones de agua Y también destacar Que arribó Arribaron elementos De protección civil Con una camioneta Cargada de botes De agua Quienes bueno Las repartieron A los normalistas En el transcurso No se presentaron Digamos Protestas Por parte De la ciudadanía Los normalistas Avanzaron Y se están Incluso ahorita Parando frente Al congreso En donde exhiben Estas pinturas Pintadas Para Pintadas a mano Para De alguna forma Exhibir Al gobierno De Rogelio Ortega Una consigna Que llamaba la atención En este momento Héctor Es que reclamaban Al gobernador Rogelio Ortega Que Ortega Llegó al gobierno A raíz De lo sucedido En Iguala Y bueno Ahora le ha dado La espalda A este movimiento Y los ha acercado Con policías Alrededor Del municipio De Tixla Verdardo Entonces En este momento Lo que está pasando Es que se encuentra Afuera del congreso local En ningún momento Se ha pensado O se ha manejado El que se pudieran Pues trasladar Hacia el punto Donde normalmente Hacen Este tipo de manifestaciones Y me refiero A la autopista Del sol A la altura Del parador Del marqués Únicamente En el congreso local Están laburando Los diputados No hay nadie Cuál es la situación Que prevalece Al interior del congreso Al interior del congreso Del estado Se está llevando a cabo La sesión ordinaria Hay un grupo De antimotines Resguardando Los accesos Mientras Los normalistas Pues le están poniendo Frente a los policías Las pinturas De los 43 estudiantes Desaparecidos Todo transcurre También con calma Están parados Los normalistas Junto a los antimotines Sin ninguna especie De provocación Están haciendo Un acto Muy simbólico Pues En protesta Por la desaparición De los 43 estudiantes Muy bien Bernardo Vamos a regresar Más adelante contigo Antes de que concluya Este noticiario Porque es importante De ver Pues qué es lo que sigue Allí en la capital Del estado Con esta marcha Que surge de Tíxtla Lugar donde se encuentra La normal de Ayotzinapa Y se encuentra ya En la capital Del estado Chilpancingo Precisamente A la altura Del congreso local Más adelante Regresamos contigo Bernardo Buenas tardes En ese momento Con mucho gusto Héctor Muy buenas tardes Bueno Vamos a ir Al término De lo que se ha Venido dando Ayer Le quiero decir a usted Casi ya no se toca Este tema Pero le recuerdo Que en esta confusión De casi un año De esta masacre De estos jóvenes De Ayotzinapa Pues sin deberla Ni temerla Pues confundieron Uno de los autobusos Con estos jóvenes Futbolistas De los avispones Donde pues lamentablemente Hay fallecidos Casi ya no se habla De ellos Es una realidad Digo Se habla nada más De los 43 desaparecidos Pero no se habla En el caso de Iguala De la gran cantidad Por ejemplo De fosas clandestinas Que en base Que en base A ese hecho Lamentable Pues se han descubierto Donde son Cientos y cientos Que están apareciendo En fosas clandestinas En el municipio de Iguala Tengo Desde luego Lo que ha dicho ayer Familiares De estos jóvenes Pertenecientes Al club Avispones Donde le repito Pues ya casi poco Se habla de ellos Más sin embargo Si fueron afectados Hubo Desde luego Pues muertos En ese autobús De los avispones Vamos con mi compañero Juan José Romero Él ha platicado Con los familiares De los avispones Y este es el tema Juan José Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Auditorio De Enfoque Informativo Buenas tardes Esto es comentarte Que ayer por la tarde Los padres de familia En conjunto Pues dieron Una conferencia De prensa Pues para alzar La voz Dicen Y que las autoridades Tanto estatales Como federales Principalmente Pues los escuchen Y volteen A ver toda vez Que pues a raíz De esta tragedia De Iguala Pues simple y sencillamente No los han tomado en cuenta Y durante todo este año Prácticamente que ha pasado Pues se ha hablado Pues básicamente De los 43 normalistas De Ayotzinapa Desaparecidos Aquella noche Y pues prácticamente De los jugadores Que pues Fueron heridos Y uno de ellos Asesinado Junto con el chofer Que los llevaba O que los traía Más bien de regreso De Iguala A Chilpancingo Pues prácticamente Nadie ha hablado Y no han recibido Dicen pues la atención De las autoridades Como debe ser De ahí que pues Ayer alzaron la voz fuerte Y señalaron Que exigen Una reunión Una atención Personalizada Del presidente Enrique Peña Nieto Así como de las autoridades Federales Pues para Pues que les hagan justicia Y exigen también La reparación de daño A que tienen derechos Si te parece Escuchemos a una de las Madres de familia Que ayer habló Durante esta conferencia De prensa Los padres de familia De los jugadores Del equipo de fútbol Tercera división profesional Avispones de Chilpancingo Pedimos al licenciado Enrique Peña Nieto Presidente constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Su atención Personalizada A los jugadores Cuerpo técnico Y padres de familia Para que se haga Justicia Y se aclaren Los hechos Que costaron la vida A personas inocentes Denunciamos Que funcionarios Que han tomado El caso Han minimizado La situación Y todo Ha quedado En buena voluntad Por lo que Exigimos al presidente De la república Que de manera precisa Se atiende el caso Se haga justicia Y se instruya Para que se den Las recomendaciones Necesarias Y sean reparados Los daños A las víctimas Directas E indirectas De este lamentable hecho Externamos Que después de ese día Nada ha sido igual Para nuestra familia Y que para los jugadores Equipo técnico Y familiares Como víctimas Directas Puedan superar Su dolor Y retomar Sus vidas El gobierno Que encabeza Enrique Peña Nieto Se debe de hacer Responsable Por la salud La integridad física Así como asegurar Un mejor futuro Para los jugadores Que vivieron Esa pesadilla Pues ahí tienes Parte de estas Declaraciones Que hicieron ayer Los padres de familia De estos jugadores Estos jovencitos Que pues en algunos casos No fueron ni los 18 años De edad También señalaron Que pues Pese a los rumores Que se han dicho De los apoyos Que han recibido Por parte de Las autoridades estatales Y federales Aseguran que hasta el momento Pues solo ha quedado En eso En promesas Y en buenas intenciones Incluso negaron Que el anuncio Que hiciera en su momento El gobernador Sustituto Rogelio Ortega De crear un fideicomiso Para apoyar a los muchachos A los jugadores De los avispones Y que tuvieran una beca Hasta culminar Sus estudios profesionales Simplemente pues no Ha sido así Este fideicomiso Solamente se quedó En el dicho Porque hasta el momento Dicen pues no ha habido Absolutamente ningún apoyo Incluso pues señalaron Que esta rumorología Que se ha dado En torno a los Dicen millonarios Apoyos que supuestamente Han recibido Ocasionaron que Pues al menos Treinta familias De estos jugadores Hayan recibido ya Amenazas y extorsiones De gente que pretende Sacar ventaja De esta situación Por lo que al menos Cuatro de los jugadores De ese equipo Que participó En aquel juego Y que sufrió Este ataque Allá en Iguala Pues ya salieron Sus padres Los sacaron De Chilpancingo Precisamente por esta situación De inseguridad Y ante el temor De que algo malo Le pudiera pasar A ellos su impedidad física Héctor La información al momento Regresamos contigo Muy buenas tardes Gracias Gracias a mi compañero Amigo Juan José Romero En esta información Insisto De lo que han declarado Los familiares De los avispones En donde ya usted Escuchó ¿No? El reclamo De pues estos familiares Donde dicen Que Rogelio Ortega Supuestamente les prometió Un fideicomiso Para que Los jovencitos Sobrevivientes Pues tuvieran Pues obviamente En sus estudios La capacidad Sin preocuparse Económicamente Hasta en eso Les han mentido Hasta en eso Les han mentido Eso es lo increíble Y como pues No va a haber Un encono social Hacia nuestro gobernador ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando todo ha sido Mentira tras mentira Bueno pero Quien juega también Un papel importante En todo esto Es la codeuna En Guerrero Hoy mi compañero Victor Hugo Robles Al cual ya tengo En la línea Pues platicó Precisamente Con el presidente De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Aquí en Guerrero Y también le tiene Por ahí una Información Que pues da a conocer El propio delegado Federal de Gobernación Sobre estos mismos hechos De lo que está Aconteciendo en Guerrero Victor Hugo Platícanos Muy buenas tardes Gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes Sobre el auditorio De enfoque informativo Como bien lo señalas Y tras este enfrentamiento Que se registró Al inicio de esta semana Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Reconoce que Guerrero Vive momentos álgidos Por lo que se mantiene En alerta De lo que ocurra En la marcha Que realiza Desde esta mañana Normalistas De Ayotzinapa Y los filtros De la policía Que ya le cedieron el paso Y que esta marcha Ya llegó a Chilpancingo Al Congreso Además reconoció El representante De Derechos Humanos En Guerrero Ramón Navarrete Magdaleno Reconoció Que las protestas Tienen como rehén A la capital del Estado Por lo que los exhortó A conducirse Con respeto En el marco de la ley Así como a los policías Como tanto a los normalistas Ese llamado precisamente Para que no se registren Más enfrentamientos Eso es lo que señala En las protestas Tanto indignas Como en las carreteras Los lanzamientos El libramiento De cuota Se atista Y la carretera federal Donde se están registrando Movimientos En este momento Damos seguimiento Antieres Estamos llamados A presenciar La revisión De autobuses En los que ellos Se transportan El gobierno Pretende Que no pasen Con explosivos De fabricación casera Y objetos Con los que Pudieran hacer daño En ese sentido Nosotros hacemos El llamado A ambas partes Tanto a los jóvenes Estudiantes Como a las autoridades Para que Dejen de lado La violencia Haya respeto Ramón Navarrete Magdaleno Dijo que En lo que resta De estos días Un año De este hecho En Iguala Con los normalistas Donde dice Que seguirán Pues al pendiente De lo que ocurra De las acciones Que se emprendan Esto para Pues hacer un Conteo De lo que Se presente Y sobre todo El llamado A la reconciliación Y a la paz Lo señalan Ramón Navarrete No es cosa menor La desaparición De los 43 jóvenes Y la muerte De 6 más En el año El año pasado En Iguala Entonces entendemos Que la protesta Es álgida No No podría ser Para menos Pero si Tenemos que velar Por los derechos De todos Sin embargo Ahí estamos Ahorita Estamos Transitando Aquí Hacia la carretera Federal Rumbo a Ticla Donde se prevé Que Se junten Los contingentes Tanto de los estudiantes Como De las fuerzas Estatales Entonces Lo que procuramos Es Por el conducto De los mandos Hablar con ellos Para que Se Deje la violencia Como Una acción De retención De contención De la protesta En el mismo tema La policía federal Se mantiene A la expectativa También De lo que ocurra Durante Estas marchas Durante Estos bloqueos Durante Estas manifestaciones Por parte De los normalistas De Ayotzinapa Junto con Los padres Y otros grupos Que se están Sumando A estos contingentes Pues el delegado De gobernación Dice Que el gobierno Federal Se mantiene En alerta A los sucesos Además de que Brindarán Todo el apoyo Al municipio De Iguala Debido a que La situación Económica Cayó Hasta un 40% Y el gobierno Federal Está interesado Precisamente En restablecer El orden Y también La economía De esta localidad Nos ha permitido Tener una reunión Muy breve Con su cabildo Con sus ediles Con regidores Y síndicos Que en los próximos días Estarán ya asumiendo La responsabilidad De conducir Los destinos De Iguala Y pues Hemos aquí Reiterado La instrucción Del presidente De la república Y del secretario De gobernación De Enrique Peña Nieto Y Miguel Ángel Sorochón De darle Todo el apoyo A la comuna A Iguala Para que Inmediatamente Fortalezcan Sus acciones De respuesta A la ciudadanía Y obviamente Estar trabajando De la mano Con la población De Iguala Con su gobierno Dado que es Un compromiso Del presidente De apoyar Iguala En todos los sentidos El delegado De gobernación Erika Zubarra Señaló Que seguirán Trabajando Para que Se brinden Las condiciones Necesarias Y sobre todo Esta participación De la policía En caso De que Se violente La ley Por parte De los normalistas De Ayotzinapa Cuente con toda La capacidad Del gobierno Federal Que podamos Aportar Para que Iguala Prospere En la economía Garantice Y se fortalezca El tema De seguridad Que es un tema También que tocamos Con el presidente Que les preocupa mucho Y que estamos ciertos Que podemos Trabajar de la mano También Coordinada Con el gobernador Electo Héctor Astudillo También que está En próximas fechas En asumir La responsabilidad Y que también Ha reiterado Su compromiso De trabajar Por Iguala El delegado De gobernación Señala que El gobierno Federal Pues está atendiendo El llamado De los normalistas Y sobre todo En este diálogo Con el presidente De la república Para encontrar O llegar a un acuerdo Principalmente Y no generar Más afectaciones A esta entidad Suriana Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Gracias Víctor Hugo Bueno pues Ahí le adelanto En estos momentos Aquí en Acapulco Pues como siempre Llegando tarde El señor que cobra Como gobernador Un evento Ahí en el Crown Plaza En un momento más Le tendremos Lo que está pasando Ahí en este recinto En donde la gente Lo tiene que esperar Y esperar Pero pues es el gobernador Es el gobernador Y hay que esperarlo Ni hablar Así están las cosas En un momento más Vamos a tener Un enlace Desde este lugar Pero por lo pronto Mire Pues aunado A lo que vive Ahorita la reunión De Peña Nieto Con los familiares De los 43 jóvenes De Ayotzinapa Aunado a esta marcha De Ayotzinapos Que llegan ya Al congreso Y que en este momento Están solamente Gritando consignas Pero ojo eh Esto es en este momento Se la pongo así Ojalá Y en eso quede Se lo digo Como buen guernense Pero bueno Cualquier cosa Aquí estamos Para usted informarle Pero por lo pronto Aunado a todo esto Le decía Pues sí Hoy se cumplen Cuatro días Cuatro días De una parálisis Total En lo que es El gobierno Del estado No hay nadie Absolutamente Ninguna dependencia Del gobierno Del estado Que encabeza Rogelio Ortega Vamos toda la burocracia De Guerrero Está en paro No hay un solo Movimiento Y bueno pues Ahí están Vamos directamente Con Juan José Romero Quien nos platica Que es lo que ha pasado Allá Allá en la capital Sobre este tema Del paro del suspe Insisto Donde nadie Trabaja Donde ha habido Una amenaza Velada por parte Del de finanzas Del gobierno Del estado Y del gobernación Donde dicen Que no se les van a pagar Cosa que pues Quien le cree La verdad Quien le cree Nadie Pero bueno Vamos con Juan José Romero Adelante Juan José Muy buenas tardes Muy buenas tardes De nueva cuenta contigo ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo Buenas tardes De nueva cuenta Pues comentarte Que pues Hace algunos minutos Pues se suscitó Pues una leve tensión Ahí en el plantón Que mantienen los burócratas A las afueras De palacio de gobierno Y es que Pues hace algunos minutos También llegó la marcha Precisamente De los normalistas De Ayotzinapa Que estuvieron a unos metros De este palacio de gobierno Con la intención Dicen de llegar A ese lugar Lo cual generó Pues una situación Hasta de pánico Dentro de algunas Sobre todo Las mujeres Que estaban en ese lugar Que pues pretendían Sospechaban que Iban a llegar ahí Los normalistas Si se pudiera Sustar algún Enfrentamiento Entre pues La burocracia Y los estudiantes Como desde hace Algunos días Se rumoraba Sin embargo Afortunadamente Pues no pasaron mayores Los normalistas Se fueron hacia otro punto Y bueno En ese lugar En el palacio de gobierno Continúa precisamente Este plantón De los trabajadores Del gobierno Del estado Que pues como tú lo comentas Llevan ya cuatro días De paro laboral Para exigir Este famoso Bono De fin de sexenio Que por usos Y costumbres Pues se les ha otorgado En sexenios anteriores Y que ahora Pues la postura Del gobernador Sustituto Rogelio Ortega Es que pues Termine con todas Estas Pues usos Y costumbres Que le han costado Dicen pues muchos Recursos Al gobierno Del estado Y que bueno Se niega A otorgarles Este bono Que asciende Aproximadamente Cinco minutos Por trabajador Y que bueno Todas las burocráticas En su conjunto Pues suman más De diez mil Trabajadores En todo El estado De Guerrero Comentarte que Pues a partir De este día Los burócratas Pues incrementaron Sus bloqueos En diversos puntos De la ciudad Prácticamente Paralizándola En su totalidad En virtud De que Han ampliado Esta protesta A otros lugares Que pues Hace algunos días Pues no habían tocado Y bueno Esto ha provocado Pues un severo Caos En la capital Hace algunos momentos Estuvimos en este lugar Y bueno Nos dicen que El secretario general Del SUSPEC Adolfo Calderón Nava Pues prácticamente No va ahí Y que Saben que está En negociaciones Con las autoridades Estatales Incluso tenemos Solamente rumores Eso los han dicho Porque no nos han podido Confirmar nada De que se encuentra En el puerto de Acapulco Precisamente ya Dialogando con las autoridades Estatales Fomentarte también Que a decir Del propio secretario general De gobierno David Quienfuegos Pues insisten En que como No se trata De un derecho Laboral De los trabajadores Pues el gobierno Del estado No está obligado A pagarles Este famoso Bono De sexenio Por lo que también Los juro que Amenazan Con continuar Con este paro laboral Hasta que El gobierno Del estado Pues les otorguen Esta demanda Que exigen Desde hace ya Cuatro días Esto es lo que Tenemos hasta el momento Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Desde la capital Del estado Bueno vamos Al panorama En todas las oficinas De gobierno Aquí en el puerto De Acapulco En donde como Ya usted escuchó No se mueve Absolutamente nadie Nadie trabaja Nadie trabaja Nadie absolutamente Trabaja Y vamos ahora Con mi compañero Nacho Hernández Le tiene a usted Esta crónica Nacho Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Efectivamente Se han sumado Más trabajadores Al paro Indefinido Que desde hace Cuatro días Al menos aquí En Acapulco Se ha fortalecido Esto lo informa El dirigente José Enrique García Ríos Él es secretario general Del trabajo Y conflictos De la sección Veintiuno Del SUSPEC Él está en Palacio de Justicia Aquí en Acapulco Y esto es lo que nos dice Que se han sumado Más trabajadores El motivo del paro estatal Porque es un paro estatal Es el no cumplimiento A las demandas Y acuerdos Que se han tenido Por parte del gobierno Del estado El tiempo Que sea pertinente Debido a la negociación Que se tenga que tomar Aquí en la sección Hablando nada más De la sección Veintiuno Aglutinamos Enrededor de Seiscientos cincuenta Trabajadores de base Pero a este movimiento Se está sumando También la base De los trabajadores De supernumerarios Y de confianza Ya que este beneficio No va a ser únicamente Para los trabajadores de base Sino que se espera Que sea en general A pesar de la adversidad Los oídos sordos Dijo que aún Tienen la certeza De que el gobierno Del estado Va a negociar Y cumplirá Con el pago De este bono Creemos Creemos Que el gobierno Del estado No va a ser insensible A esta demanda Tan natural Que depende De los trabajadores Ya que pues Al final de cuentas Es un recurso Que le va a servir Para apoyar A la base Trabajadora Que menos gana Entonces es por eso La demanda Y creemos Que no va a tardar Mucho el gobierno Del estado En sentarse a negociar Con nuestro secretario general En virtud de que Con anterioridad Se había pagado El famoso Bono seccional Ahorita bueno No es un bono seccional Pero es un bono De fin de Mandato De gobierno José Enrique García Ríos Sostuvo que De todas las dependencias Del gobierno Del estado Y los organismos Públicos Descentralizados Se están sumando A esta protesta Pacífica En conjunto con todos Los secretarios Del susped Del gobierno Que tomaron Esa determinación De tomar Todas las dependencias Del gobierno Del estado Las cuales Aquí en la sección 21 Comprenden Lo que son Fiscalías Administraciones Fiscales Registro público De la propiedad EMP Zapata Rena Coloso Renacimiento Tribunales Así como Los juzgados Penales Dicho De otra manera Todo el aparato Del estado De Guerrero El aparato De gobierno Está congelado En este momento Don Héctor Editorio Este es mi reporte Buenas tardes Gracias Gracias Dacho Hernández Regresamos más adelante Contigo Vamos ahora Con Pues lo que nos faltaba ¿No? Esto solamente pasa Aquí en Guerrero Y en los estados Más pobres De este país Pero vamos a centrar En lo que es Guerrero ¿Sí? Aunque esto no lo crea Hoy bloquean El bulevar Vicente Guerrero Vamos a la entrada De Acapulco Padres de familia Que están exigiendo Maestros para una escuela Aparte de eso Reclamos También Pues obviamente De maestros Que aunque usted no lo crea Aquí en Acapulco Dan clases ¿Sí? Dan clases todavía Pues en láminas de cartón En palapa O sea como paredes Es algo increíble Con esto Le quiero decir a usted Que es increíble La gran cantidad De lana Que se roban Sobre todo En el sector educativo En este gobierno Estamos insisto Trabajando en un Pues Trabajo especial Que le vamos a presentar Más adelante Yo creo que la próxima semana Primero Dios En donde le diremos Pues cuál es el presupuesto Que se asignó Para este gobierno estatal A cada dependencia A cada dependencia Y la que más se lleva Como bien lo señala Los maestros Todos ya no quieren estar Vacacional a las cruces A la altura A la altura de la tienda Ahorrera En la entrada principal A esta ciudad turística Por lo que señalan Precisamente Que pues requieren De una atención especial Para que estos maestros Regresen a sus salones El motivo por el que estamos Bloqueando Es porque las autoridades Nos engañaron Diciéndonos Que nos estaban entregando Cuatro maestros Que lo cual Nada más Nos estaban entregando Cuatro Pero en realidad Nos faltan seis maestros De base Y los cuales Cuatro maestros Fueron maestros De papel Maestros de engaño Porque desde el día miércoles Ya no se Ya no aparecieron Los maestros A ver Solicitaban seis Les enviaron cuatro Pero el miércoles Ya no fueron Ya no se presentaron Esos maestros Ya no se presentaron Ahí está el reclamo Precisamente De María Jiménez Representante De los inconformes De la secundaria Quienes piden A los que regresen Los maestros Sin embargo No han tenido respuesta A su demanda Ahí retuvieron A una de las representantes De la Secretaría de Educación Guerrero Para que Pues como forma de presión Para que les mandaran A estos maestros Que no se quieren presentar A laborar Y aquí vamos a estar Y la maestra Que está acá adentro Aquí va a estar ella Hasta que la vengan A rescatar Ok Es lo que estamos pidiendo Que venga Una autoridad A donde él Nos firme Se comprometa O qué sé yo Pero que nos diga Algo firme No se ha presentado Ninguna autoridad Hasta el momento Ninguna Más que ella Pero ya no le creemos A ella Porque ya nos engañó ¿Quién es ella? Es la maestra Berta Nomás hoy que le dicen Maestra Berta El problema Se agudiza Porque la mayor parte De las escuelas En el puerto de Acapulco No tienen Al cien por ciento Los maestros Los alumnos se salen No tienen quien los atienda Y bueno Es un problema Que está generando Mientras tanto La mayor parte De esos maestros Están en plantón Están descansando No van a clases O quieren una comisión Dentro de la propia Secretaría de Educación En Guerrero Es el reporte Que tenemos Héctor Trugo no Cómo no criticar Imagínense nada más Rogelio Ortega Tiene de Secretaría de Educación A un señor Pues que dicen Los que conocen De él Porque yo la verdad Ni gusto Ni quiero es más Ni conocerlo Más que por las fotos Lo veo Tiene una cara De alcohólico Y de Pues no sé Iba a decir De drogadicto De drogadicto Si la tiene también Y bueno Pues lo tiene al frente De la Secretaría de Educación Guerrero Le insisto Llevándose Un lanón En salario Llevándose El mayor presupuesto El Estado de Guerrero Y es increíble Que en Educación No haya una sola Respuesta Sobre este tema Bueno Vamos a ir Al evento Donde pues Como siempre Citan A los señores A que vayan Creo que es un evento Deliste ahorita Mi compañero Salvador Serna El cual ya se encuentra Allí al interior De este hotel En este evento Donde para empezar Nos dicen El gobernador Como siempre Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde Y bueno Vamos a ver De qué se trata Este evento Y porque está ahí El gobernador Rogelio Ortega Vamos a ir directamente A mi compañero Salvador Serna A este hotel De la costera Miguel Alemán Salvador Serna Muy buenas tardes Buenas tardes Señor Héctor Buenas tardes A todo el auditorio De enfoque informativo Así es Nos encontramos En un conocido hotel De la zona dorada Cerca de la Diana Cazadora Donde se está Llevando a cabo Un masivo Evento De entrega De pensiones Y préstamos A cientos De trabajadores Deliste Y también Y también Algunos Derechoavientes Como pensionados Y jubilados Y bueno Aquí de los invitados Especiales Como se ha mencionado Está el gobernador Rogelio Ortega Martínez Que llegó Con casi Una hora De retraso Hasta el momento No ha hecho Uso de la palabra Porque En el presidio Hay más de 15 Personas vinculadas Aliste Entre funcionarios Estatales Federales Y líderes Sindicales Entre ellos José Reyes Baeza Terrazas Y bueno Pues don Héctor Aquí está La tónica Prácticamente No cabe Ni un alfiler En este salón De los espejos No hay forma De acercarse Al gobernador Todos los reporteros Estamos Válgase la expresión Confinados En un rincón Cerca de una bucina Donde escuchamos Pues Todas las palabras De los funcionarios Vinculados aliste Y hasta el momento El gobernador Rogelio Ortega No ha hecho uso De la palabra Para dirigir Un mensaje A más de Casi Dos mil personas Que están aquí Totalmente apretados Hay de todo Hay madres solteras Personas Inusválidas Vemos gente En silla de ruedas Y vemos Más empleados Del Issste Que derechohabientes Beneficiados Con estos programas Don Héctor Nájera Pues sí De lo que se trata Es de robar la atención De lo que pasa En Guerrero Queriendo Aparentar Que se están manejando Los recursos Como en este momento Se están dando Desde luego Salvador Te pedimos Por favor Que hagas una buena crónica Para el periódico De mañana Sobre este evento Y también Y también Si tienes oportunidad De platicar Con el gobernador Pues pregúntale De nueva cuenta Si va o no A transparentar Los recursos Como los está manejando En medios electrónicos Y medios impresos Porque es una exigencia Del IPEG Y también pregúntale Por favor ¿Por qué no quiere venir A enfoque informativo? ¿No? Dile que aquí no le cuesta nada Que simple y sencillamente Sin faltarle el respeto A la ciudadanía Una entrevista De nivel Ojalá y tengas respuesta Gracias Salvador Regresamos más adelante Contigo Gracias Buenas tardes Gracias a ustedes Bueno ¿Qué le cuento? Nuestro estado de Guerrero No es No es broma No es broma Fíjese bien Guerrero está ocupando Los primeros lugares En lo que no debiera Y le hablo yo Hoy reconocido Por el propio Contralor Del estado de Guerrero ¿Sí? Por el propio Contralor Reconoce que el estado de Guerrero Es de los más corruptos A nivel nacional Dicho por el contralor Vamos con Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Adelante Víctor Hugo Gracias Héctor Efectivamente esta mañana El contralor del estado Eduardo Oloría Reveló que un estudio Realizado a nivel internacional Ha reprobado El estado de Guerrero En materia de corrupción Por lo que ocupa Los primeros lugares Aunque la pirámide inversa Señala que ocupa El número 30 Que eso revela Que es uno de los primeros lugares Tercer lugar En materia de corrupción Y que precisamente Están coludidos Involucrados funcionarios Como Del gobierno estatal Y gobierno municipal En gran parte Del territorio De Guerrero Por lo que También dice Pues participa La propia ciudadanía En general Que forman parte De este engranaje Que es una constante En el país Esto es lo que señala Esta mañana Transparencia Internacional Que es un organismo Reconocido internacionalmente 174 países Están adscritos A este organismo Y México Ocupa el lugar 103 En cuanto a corrupción Estamos Y Guerrero En la medición De Transparencia mexicana Que es un capítulo De Transparencia Internacional Estamos en el lugar 30 De los 32 Espacios De corrupción Lo hemos mantenido Entonces Es menos No es más O sea En los últimos lugares Del 1 al 10 Nos califican Estamos en 3.5 Reprobados Reprobados De frente El contralor Señaló que esta situación Es real Por lo que Se tiene que hacer algo Dice es alarmante Y preocupante El problema Que están involucrados Los funcionarios De gobierno Y también La población civil Es el reporte Que tenemos Gracias Víctor Luego Pues sería interesante Que el contralor Pues nos dijeren La oportunidad que tiene De contralor En este momento En el gobierno Que encabeza Rogelio Ortega Pues nos dijera Que está haciendo Para tratar De sacar a Guerrero De esta etapa De corrupción Porque el que lo diga Pues yo estoy seguro Que todos lo percibimos Todos lo sabemos Por eso Guerrero Estaba como está Porque hemos sido Gobernados por corruptos La pregunta es Si este servidor público Que lo reconoce Y que lo dice No estamos reprobados Estamos ahora sí Que en la pirámide De los más corruptos Pues que está haciendo él Para que los funcionarios Que acompañan Al propio gobernador Y a él Pues obviamente En esto de la corrupción Que está haciendo Porque lo reconocemos Y lo escuchamos Y lo sabemos Pero aquí lo Relevante Que lo diga El propio contralor Del estado Bueno Vamos a regresar A la capital Del estado Chilpancingo Al congreso A pasarle El último panorama En este momento Cuando casi son Las tres de la tarde Que es lo que se está viviendo Que es lo que se está pasando Con estos jóvenes De Ayotzinapa Que marcharon Desde muy temprano De Tixla Hasta Chilpancingo De Chilpancingo ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Nuevamente Pues informarte Ya las voces Al interior De la reunión De los padres De la familia De los estudiantes Aparecidos Con Enrique Peña Nieto Han asegurado Que de ninguna manera Este encuentro Podría terminar A las tres de la tarde Tal y como se había hecho El anuncio extraoficial Que sería la hora En la que se daría a conocer Un primer pronunciamiento Por parte Del presidente De la república Por lo que está Únicamente En espera todavía De ver Cómo termina Esta actividad El pronunciamiento Todavía pues Está a la hora Indefinida Del presidente El de los padres Por otro lado Pues sí se ha asegurado Que alrededor De las cinco y media Seis de la tarde Se llevará a cabo En el centro de la ciudad El pronunciamiento Y pues Se dará a conocer Qué fue lo tratado En esta reunión Así como las próximas Movilizaciones Que se llevarán a cabo Tanto aquí en la ciudad De México Como en el estado De Guerrero Es una información Desde la capital Del país Héctor Auditorio Muy buenas tardes Nada más para puntualizar Ya lo último De lo último Desde luego Alejandro Ortiz Que te encuentras Ahí en este lugar Del Distrito Federal Pues cerca Muy cerca De donde se lleva A efecto esta reunión Entonces Por lo que entendemos Aunque se había dicho En presidencia Que a las tres concluía Por lo menos En el reclamo De los familiares No creo que esto pase Ya de hecho son las tres De la tarde Y piquito No creo que se dé Este Esta reunión De término Lo que sí Te pido de favor Una buena crónica Para el periódico De mañana De enfoque diario Pero también Pues los audios Que puede rescatar De lo que declaren Porque tengo entendido Que va a haber una conferencia De prensa Bueno Por un lado El presidente Pero también La que darán Tengo entendido Los familiares De los cuarenta y tres También hoy por la tarde ¿Verdad? Así es Héctor Habrá posicionamientos Por ambos grupos Tanto el presidente De la república Como los padres De los normalistas Desaparecidos Harán sus propios Pronunciamientos Y pues en base a esto Se llevará a cabo Se desarrollará La jornada global Por Ayotzinapa Sobre todo aquí En el estado de México En donde con mayor fuerza Participarán Organizaciones sociales Y así como Otras dependencias En apoyo Al primer aniversario Del atentado En la ciudad de Iguala Que arrojó Estos cuarenta y tres Estudiantes desaparecidos Muy bien Alejandro Pues felicidades Por tu crónica Y estaremos pendientes De lo que pasa Desde luego En el transcurso De la tarde Gracias Buenas tardes Alejandro Buenas tardes Héctor Alejandro Ortiz Enviado especial De enfoque informativo Desde luego Para que usted Pues se entere De lo que pasa Directamente Desde el lugar De los hechos Bueno ahora si Si usted me lo permite Vamos a regresar Al congreso Parece que tenemos Problemas con la línea En este sentido Y bueno estamos Retomando el llamado Con mi compañero Juan José Juan José Romero Él está también Ahí en el congreso local En esta parte Donde pues obviamente En estos momentos Los manifestantes De Ayotzinapa Se encuentran ahí Gritando con signos De nueva cuenta contigo Juan José Buenas tardes Buenas tardes En el sector auditorio Del foco informativo Comentarte que Pues en estos momentos Los normalistas Tanto del FUNPEC Que también llegaron A este lugar Del congreso local Junto con los normalistas De Ayotzinapa Pues prácticamente Ya se está retirando Ya se retiraron Hace algunos momentos Abordaron un autobús Que trajeron precisamente Los normalistas Del FUNPEC Y se retiraron De este lugar Del congreso local Pretenden llegar De nueva cuenta A la escuela De Ayotzinapa Aunque pues Algunos Algunas voces Señalaron Que probablemente Se pudieran quedar A pernoctar En Chimpancingo Y mañana pues Reactivar sus movilizaciones En la capital Finalmente La intención de ellos Era pues Cruzar este cerco Policíaco Que se encontraba En las mediaciones Del puente El Molino Allá en el municipio De Pistla Para llegar a la capital Del estado Del estado Finalmente lo cumplieron Y bueno En estos momentos Ya se retiraron Solamente algunos Cuantos alumnos De presentes Todavía aquí Y por otro lado Comentaste también Héctor Que la situación En el palacio Y los bloqueos Que pues anunciaron La burocracia En el estado Pues continúan Ellos dicen Que no se van a mover Y prácticamente Todo el sur De la ciudad Está colapsado En las mediaciones Del palacio De gobierno Donde mantienen Este bloqueo En ambas Ambos carriles Tanto sur-norte Como norte Sur Y bueno Esto también Ocasiona Serios problemas Viales Incluso aquí En el congreso Local Precisamente por esta acción De los normalistas Que suscitó Pues una carga vehicular Importante Aunque en esos momentos Pues ya se está Aligerando Precisamente porque Acaban de abordar Los autobuses Y los manifestantes Se acaban de retirar Dejando despejado El lugar Comentarte también Que en esos momentos El personal Del congreso local Así como los visitantes Que vienen Pues cada vez Que hay sesión Hoy es jueves De sesión Pues están saliendo Ya de la puerta Principal De los accesos Principales De este recinto Legislativo No lo pudieron hacer Antes Precisamente por la Manifestación Que había Porque todavía Los diputados Estaban seccionando Cuando llegaron Los manifestantes Y bueno También Pues ya hace Algunos minutos Terminó esta sesión Y también los diputados Incluso salieron Algunos por la puerta Trasera Para evitar Confundaciones Con los normalistas El momento es el panorama Que tenemos aquí En Chilpancingo Héctor Regresamos contigo a cabina Gracias Juan José Juan José Romero Con esto Esperamos haberle servido Desde luego la invitación Para que mañana Está de nueva cuenta Con nosotros Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Buenas tardes Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo